La familia de San Turce La familia de San Turce La familia de San Turce Y creció entre las paradas 22 y 24 de San Turce Entre las calles Sánchez y Bolívar A los 5 años de edad Soñaba con ser jugador de béisbol Y disfrutaba de cantar rancheras En las actividades que se celebraban en su plantel escolar Posteriormente se mudó a residencial Nemesio Canales Donde residió por 24 años De vez en cuando lo invitaban a cantar el género salsa Y así comenzó sus primeros pasos en el arte de la clave y el zoneo Aunque no contaba con un grado escolar que lo colocara en una posición social privilegiada Contaba con las herramientas necesarias para convertirse en todo un gran artista Ya para el 1966 A sus 19 años Comenzó a cantar salsa Mientras trabajaba en la cafetería del desaparecido periódico El Mundo Marvin jamás pensó que su forma de ser lo llevaría a lo que realmente se convirtió En una gran leyenda en el género que llamamos salsa Allí sus tareas diurnas eran alternadas con su trabajo nocturno Con la orquesta Los Trotamundos Que dirigía Roberto Valdés en el plantel escolar Poco después el conguero Celso Clemente Quien ya conocía del talento de Marvin Lo recomendó al compositor puertorriqueño Tite Curet Alonso Corría el año 1967 Cuando Rafael Cortijo buscaba un cantante agresivo Que pudiera unirse a su grupo Para que junto al cantante panameño Camilo Azuquita Fueran capaces de interpretar melodías y coros al estilo de Cortijo Si, este... Desde que nací el doctor cuando me dio así le dije cantando No me des duro Si, el señor me dio ese talento desde la cuna Y entonces pues desde pequeño pues fui cantante en la escuela Y me llevaban para todas las fiestecitas Así que siempre que había una fiestecita y yo tenía un ensal Me llevaban y yo me salvaba Y siempre me ponían a cantar Y entonces pues ya a los 15 años Teniendo 15 años pues me gustaba la rumba de caserío Y empecé a rumbear con los muchachos Y a dejarme ver y a dejarme oírla Hasta que Rafael Cortijo cuando tenía 18 años pues Me dio la oportunidad ya que Rafael Cortijo pues Y más él se había separado de él Hasta este momento que me he gozado la vida musical Marvin poseía las herramientas vocales para triunfar Además tenía carisma, energía en el escenario Y unas destrezas impresionantes para interpretar e improvisar Tite Cureta Alonso Gran compositor puertorriqueño Que para aquel entonces trabajaba en el Correo General de Atorrey Cerca del residencial Nemesio Canales Sabía por referencia de la existencia de Marvin Santiago Logra conocerlo y lo invita para que participe en una audición Con el gran percusionista y director de orquesta Rafael Cortijo La audición se iba a llevar a cabo en un club de Isla Verde Marvin sabía la magnitud del compromiso Y el reto al que se iba a enfrentar Nada menos que conocer personalmente al gran director Rafael Cortijo Sintió nervios Pero su forma de ser y su valentía Hicieron que este gran artista fuera a la audición seguro de su talento Llegó el día de la prueba de fuego La cita fue a las 2 de la tarde Cortijo tenía otra persona que también iba a participar de la audición Marvin se imaginó que si Cortijo había traído a alguien Era porque ese cantante tenía que ser bueno Y por lo tanto tenía todas las de ganar El número no se lo sabía nadie Y Cortijo pidió que se hicieran coros y que improvisaran Después que cantó el joven que llevó Cortijo Tite Curet presentó a Marvin para que Cortijo lo conociera Marvin se imaginó que ya la suerte estaba echada Y que el otro cantante ya estaba contratado Pero no fue así Rafael Cortijo hizo los arreglos para que Marvin Santiago asistiera a otra audición En aquellos días Cortijo y su combo ya no contaban con su cantante estelar Ismael Rivera Conocido como el sonero mayor Ismael estaba en Nueva York Y el cantante panameño Camilo Azuquita también había abandonado el grupo Por tal razón el maestro estaba en búsqueda de un nuevo vocalista En la segunda audición que se hizo con Rafael Cortijo Marvin cantó el tema Domino Recibió la aprobación de Cortijo Y pasó a ser parte del combo en 1968 Para ese mismo año Grabó con ellos su primer disco titulado Aina Ma Rafael Cortijo y su bonche Para el sello Tico Records Marvin interpretó entre otros Los temas Aina Ma Y la primera versión que se grabó del tema Vasos en colores Tema que volvería a grabar años después Durante su presencia inicial dentro del ámbito de la música salsa Algunos nunca imaginaron que se iba a convertir en toda una leyenda A través de su larga carrera artística Y así lo hizo Pues supo sobreponerse a las adversidades Y labrarse un nombre a fuerza de talento y buen sonero La dedicación y trabajo fueron claves Durante esos primeros días con el maestro Para entrar al combo de Cortijo Marvin se aprendió el repertorio en tan solo tres semanas Y luego partió con el grupo Para lo que iba a ser su primera gira musical con Cortijo El primer disco junto a Rafael Cortijo y su bonche Incluyó los temas Agua que va a caer Pensamiento Se escapó un león Ya no me importas Gracias Oh la la entre otros Además La campana del lechón Y vasos en colores Estos últimos vocalizados por el sonero del pueblo Pues por allá Por el año 63 Yo recuerdo que yo tuve un quintetito En un sitio que se llama Brasil de Noche Allá en la calle Aponte Y yo fui a darle una audición Y empecé con un número Que me había dado Cuando Luisito Benjamín Se fue para aquellos tiempos Cuando estaba Cortijo En el combo En el show de Bobby Capo Allá en Guapa Para ese tiempo Y un día pues Luisito me dijo Tengo este número Que se llama La Picúa Y te lo voy a dar Para que tú lo cantes Y yo caramba Pues me lo canto Ae, ae, ae La Picúa no tiene dientes Ae, 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 ae Ella muerde y nadie lo siente Pues me estuvo curioso La cuestión es que pues Jorge Emileo Y de esa noche Que en paz descanse Mi amigo Jorge Pensó que ese número era mío Y después de eso pasó un tiempo Yo estuve recibiendo en Estados Unidos Da la casualidad que cuando regresé Que él estaba con la TH Jorge Emileo Era que él estaba haciendo Los arreglos a Marvin Y para aquel tiempo Grabó Vaso en Color Y esto y lo otro Pues la cuestión es que Yo tuve la suerte De que participé en los coros Y tocando Wiroo En esas producciones Y Jorge Emileo Pensó que La Picúa Era mío Y van a ponerle En el disco mi nombre Y yo no, no Un momento Ese número lo escribió Ese gran pianista nuestro Luisito Benjamín Y así pues se aclaró eso Y la verdad que el arreglo La pegó Y eso fue Tremendo Pues ¿Y qué más puedo decirle De Marvin Santiago? Otro inmortal más De nuestro querido Puerto Rico Porque su música Lo inmortalizó Su focosidad Su manera de ser Como padre Como amigo Como hermano Sacó cien Que Dios lo bendiga Y lo proteja Donde quiera que esté Donde quiera que esté Donde quiera que esté